Hola, sola, también chupo que te gustó la bola Uh, tanto de poque me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Uh, que andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, tanto de poque me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Eso es de un shit de tequila Vamos arriba, hombre, tiene la fila Que se tiene viva, esa banda es su saliva Es pantilla prohibida Como no amarras fuego, de lo de ella te convida A salida no vuelvo, es tremenda atrebría Y parece de un botero, se ve rojo en la avería Solicitan al dueño, es tremenda vendría Una presta que teña, que corre en la mía Porque tú vas a suerte, pillanla un día Pasa el fresquería y hoy está lucía Andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, tanto de poque me explotó la chola Uh, y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Uh, que andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora A salida no vuelvo, es tremenda atrebría Y parece de un botero, se ve rojo en la avería Solicitan al dueño, es tremenda vendría Una presta que teña, que corre en la mía Y acá tú vas a suerte, pillanla un día Pasa el fresquería y hoy está lucía Y hace de un shit de tequila Vamos arriba, competían en fila Que se tiene viva, esa banda es su saliva Es pantilla prohibida Como no amarras fuego, de lo de ella te convida A salida no vuelvo, es tremenda atrebría Y parece de un botero, se ve rojo en la avería Solicitan al dueño, es tremenda vendría Una presta que teña, que corre en la mía Y acá tú vas a suerte, pillanla un día Pasa el fresquería y hoy está lucía Andas sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, canto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Usted anda sola, sola También chupo que te gustó la bola Uh, canto de pa'o que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora Buenas noches señora Hola, hola También chupo que te gustó la bola Jajaja Estoy dando menos Reloaded Segunda edición El presidente del género ¿Ok? Este es el memo papi Yo memo ¿Tú sabes? No trates de engañarnos papi D-Round this shit Tu lo sabes No trates de engañarnos papi No trates de engañarnos papi